Bien, busquen su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 38, versículo del 1 al 8. Salmos, capítulos 38, versículo del 1 al 8. Tu pecado te está robando. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer solo los primeros dos versículos para avanzar. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Oramos al Señor. Señor, agradecemos infinitamente tu misericordia y pedimos perdón por los errores que hemos cometido. Reconocemos, Señor, que nuestros errores nos han llevado hasta el lugar de donde estamos. Gracias, Señor, por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Se calcula que la riqueza de David era sumamente inmensa. Si bien es cierto, el hombre o el rey más rico que existió en Israel fue Salomón, pero también es cierto que el segundo después de él fue David y la riqueza que empezó a pelmazar Salomón venía de David. Quiere decir que David se le pudo haber llamado no un rico, no un millonario, sino tal vez un billonario. Tenía muchas casas. El reinado de David o su injerencia, su poder, abarcaba desde Egipto hasta Babilonia. Era muy grande el reinado de David. Él podía tener lo que quisiera. Tenía cuantas mujeres él quería, incluso muchos calculan que David pudo no haber conocido a algunas de todas sus mujeres. De tantas que tenía, no conoció a todas. De tantos terrenos que tenía, no los pudo conocer a todos. De tantas personas que le servían, no habló con todos. La riqueza de David era sumamente grande, inalcanzable para muchos, deseada por otros. Pero la mayor riqueza que tenía David era su conocimiento y sus experiencias. Todo lo que él había aprendido y lo que el Señor le había enseñado en la vida era lo más grande que David tenía. Y este capítulo habla de uno de esos conocimientos que David aprendió en carne propia. Miren lo que dice en el subtítulo del capítulo. Oración de un penitente, Salmo de David, ¿para qué dice? Para recordar. Había algo que recordar. Y penitente quiere decir una persona que cumple una pena. Así que David estaba expresando en este capítulo algo que quería que se recordase. Y algo que no quería que se le volviese a olvidar. Y que eran las consecuencias que los pecados nos traen a nosotros o que nos quita el pecado que nosotros tenemos. Voy a iniciar con esto. Piense. Ahorita. Piense. En el pecado que a usted le está afectando su comunión. Piénselo. Yo no sé cuál es. Usted lo conocerá. Son sus cosas. Yo no reviso su teléfono. Le ha puesto clave. Y muy segura, por cierto. Su Facebook nadie se lo revisa. Es mucho más. Adelante todavía hay quienes tienen dos Facebook. El que ve su mamá y el que ve usted nada más. Usted sabe su pecado. Yo aquí, desde arriba, yo los veo santos a todos. Amén. Pero en sus corazones, usted sabe cuál es su pecado. Piense cuál es su pecado. Piense lo bonito de ese pecado. Porque cada pecado, si es cierto que lo estamos cometiendo, es porque hay algo que nos gratifica. Si hay alguien que tiene un amante, es porque se siente bien con la amante. Es decir, usted no se metería con la señora chambrosa que le cae mal. Y que no le gusta. Si está con esa persona, es porque le gusta. Porque le atrae su físico. Porque se divierte con él, tal vez. Pero hay algo bueno que siente cuando está con esa persona. Vaya, piénselo. Pero, ¿será ese sentimiento justificable para todo el sufrimiento que viene detrás? Es decir, todo lo que nos trae, vale la pena. Usted llegaría a un centro de servicio, de telefonía, y compraría un Nokia de los antiguos, de los piedras, de los ladrillos, en mil dólares. ¿Qué diría usted? No, hombre, ¿cómo va a creer? Yo por esa cantidad. Exacto. Sí, sí nos produce cierto, cierto, digámoslo así, placer. Pero, ¿qué nos quita? En primer lugar, lo que nos quita es la comunión con Dios. Su pecado le quita la comunión con Dios. Vuelvo y repito, su pecado le quita la comunión con Dios. No culpe a Dios por lo que está pasando en su vida. Es culpa nuestra. Pastor, no me alcance el dinero. Mi hermano, si tiene un hijo en una familia y un hijo en otra, ¿es culpa de Dios o es culpa nuestra? ¿Nuestra? Pastores que no me alcance el dinero. ¿Cuánto gastan cigarrillos? Fíjese que yo solo me fumo una cajetilla diaria. Solo me fumo una cajetilla diaria. ¿Cuánto es en dinero? No culpemos a Dios. No culpemos a Dios por lo que pasa en nuestra vida o la comunión que se rompió con ello. Ayúdenme a buscar en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Paranoía. Qué difícil. Qué difícil es que cuando nosotros empezamos con nuestro error, que como le digo, nos divierte, nos emociona, nos gusta, empezamos a cortar comunión con Dios. ¿Por qué? Usted no ora después de tener una relación ilícita, sino para pedir perdón. A usted y a mí nos da vergüenza que después de cometer ese pecado, de cometer esa falta, acercarnos a Dios, muchos han dejado de venir a la iglesia por un pecado. Se rompió la comunión, ya no era igual. Ya usted no siente los cultos igual, ya le molesta. Ya no le gustan. Como cuando al inicio venía y escuchaba un sermón y le parecía atractivo y el Señor le hablaba y usted se iba del culto y había aprendido algo. Ahora no. Como cuando usted estaba tranquilo, si en ese error usted, en su radio, en el radio de su carro, solo tenía una emisora, era radio bautista y usted ponía los sermones. Ahora no. Ahora es un poco aburrido. Yo quiero escuchar algo mejor, algo más divertido. El pecado le quita la comunión con Dios. ¿Cómo se lo digo? Tanto pastores como congregación tenemos el mismo Espíritu Santo. ¿Amén? Y la misma medida del Espíritu Santo. ¿Amén? Es decir, no me dio más Espíritu Santo a mí que a ustedes. Tienen el mismo Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si nos tocara tener una lucha espiritual y se le apareciera este día en su casa o algún familiar o alguien un endemoniado? Y dice, vaya, ayúdenme, hermano. ¿Usted va a la iglesia? Sí. Ayúdenme a sacarlo. ¿Qué diría usted? Vamos a llamar al pastor porque yo no voy a hacer, va. ¿Y qué es lo que piensa usted? Imagínese que se ponga a hablar y diga, vos, ¿qué me vas a decir si tenés otra mujer? ¿Ah? Usted lo piensa. No estoy bien, piensa usted, para esta batalla. Exacto. Su pecado le corta comunión con Dios. Vuelvo y repito. Todos tenemos el mismo Espíritu y el mismo nivel de Espíritu. Pero nos corta una comunión con Dios. Nos hace una brecha de aquello que tenemos que solicitar. Cuando usted se ha equivocado, pide con pena. Si usted ha cometido algún error, se acerca ante Dios, pero pide con pena. Me da pena porque, por lo que hice, pues. Me da vergüenza. Así como le pasó a Adán, que cuando cometió el pecado, se fue y se escondió. Y le dice el Señor, ¿y por qué te escondés? Le dijo. El Señor ya sabía lo que había hecho. Pero él quería escucharlo de su boca. Es que tuve pena, tuve vergüenza de que estaba desnudo. Entonces nos aparta de Dios ese error. Si usted es un servidor, si usted es un pastor, este error le quita comunión. Y usted sabe que cuando usted ha pecado, no sirve igual. No sirve igual. Ciertamente hay un gusto porque le servimos al Señor, pero no es del servicio, no es igual. Un pastor decía, y creo que se los he repetido, un pastor decía que Dios usa vasos sucios. Y yo no estoy de acuerdo. Dios usa vasos imperfectos, no sucios. Imperfecto es que tengamos, digamoslo así, no tengamos todas las cualidades que tenemos. Usted llega a alguien a su casa, llega una persona importante a su casa, aunque no tenga un vaso bonito, un vaso de cristal, aunque tenga un vaso solamente, un vaso de madera, un poco feíto y malgastado, pero usted lo lava, no se lo va a dar en un vaso sucio. Tal vez el vaso sea imperfecto, pero no sucio. ¿Sí se entiende la alusión? Así que Dios no va a usar un vaso sucio, va a usar un vaso imperfecto para su obra. Entonces cuando usted está sirviéndole a Dios, después de haber pecado, usted no se siente bien. Usted dice, Señor, yo no merezco este puesto. Yo no merezco este lugar. ¿Quién soy yo para enseñarle al niño? Si estamos sirviendo en la escuela bíblica, por poner un ejemplo, ¿Quién soy yo para enseñarle al niño algo si mi vida no la he arreglado? Entonces nos corta comunión. Nuestras oraciones se hacen más cortas. Antes usted oraba largas para orar. Ya he escuchado eso, hermano. Uno le dice todavía, mira a ese hermano, no lo pongas a orar. ¿Por qué? Porque se pone a ministrar a la hora de comer. ¿Qué hora es fulano? Señor, te pedimos por el Salvador. Era para comer, hermano. Pero llegan momentos en los que usted... Cabal, como decía el pastor Hazael, oración es corta, va. Señor, hijo tuyo soy, a comer voy, amén. Ahí se terminó. ¿Esa es toda la oración? En la noche se va a acostar usted. Señor, tú sabes que te quería orar, pero me voy a dormir. Se duerme. Su lectura bíblica se ha consumido y se ha quedado al espacio en lo típico. El proverbio del día. Pero del proverbio del día, a la mitad del día, no se acuerda ni un versículo. ¿De qué trataba el proverbio de ahora? Y se quedaba usted. Lo único que se acordó del título, de la mujer ramera. Porque como es él. Pero de ahí, su comunión y su relación con Dios y lo que hablaban ustedes y lo que conversaban ¿no ha sentido usted qué bonito se siente hablar con Dios tranquilamente? Pero mire lo que dice en el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 38. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor. Usted sabe que su Dios está enojado. Qué difícil es hablar con una persona cuando uno sabe que está enojado con uno. Y que uno se ha equivocado. Llega el esposo, van caminando al metro centro esperando que no lo acribillen. Va caminando los dos en metro centro y la esposa se da cuenta que el esposo vuelve a ver a otro. ¿Qué te pasa, cochino? Le dice la vida. Llega a la casa porque son resentidas y llega todavía enojada. Y al esposo le da pena hablarle. Y no le va a decir que me vas a cocinar, amor. Sino que el esposo se pone a cocinar. ¡Exacto! David decía, Jehová, no me reprendas en tu nojo. Sabía que estaba enojado. Sabía que estaba molesto. No me castigues en tu ira porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Ahora bien, nos quita, en primer lugar, le decía yo, nos quita la comunión con Dios, nos resta la comunión con Dios, nos roba la comunión con Dios. Pero miren el versículo 3 y el versículo 4. Nada hay, salno en mi carne, a causa de tu ira. Ni hay. ¿Qué dice? Paz en mis huesos, a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado. No hay paz. Lo segundo que nos quita es la tranquilidad. Usted empieza a sentirse mal por su pecado, se siente emocionado y se le olvida cuando está con esa persona, pero después usted se siente intranquilo y enojado. Dios está más interesado en cambiar su mente que en cambiar su situación. ¿Sabe cómo se llama eso? La palabra del Señor lo expresa. ¿Sabe cómo se le llama? Contristar al Espíritu Santo. ¿Qué es constristar al Espíritu Santo? Que usted le dijo, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida, sí, ajá, en mi vida, en mi vida, pero no toda, por favor. Quiero que obres en mi vida, en mis problemas, pero en mis, en este pecado, por favor, no, ahí no te metas. Este es, este es mi, mi cuarto. Usted es una casa, usted es la casa de Dios, ¿amén? La iglesia solamente son paredes, usted es la casa de Dios. Pero en su casa, usted le dice al Espíritu Santo en qué cuartos entrar y a veces nosotros le decimos al Espíritu Santo, este, este cuarto es mío y le echa llave. Y entonces usted contrista y va quitándole espacios al Espíritu Santo. Así que usted se va sintiendo como debería sentirse, cualquier inconverso. Y empezamos a vivir una vida de cristianos, pero con sentimientos de inconverso. Porque una de las labores del Espíritu Santo dice que es, Él da los frutos del Espíritu. ¿Y usted se sabe los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, aquellos frutos que el Espíritu debía de dar, no los está dando. Ah, entonces el Espíritu Santo deja de ejercer su labor. No, el Espíritu Santo no deja de ejercer su labor. Hace su otra labor que es también convencerlo de pecado. Así es que usted se siente mal por el pecado que ha hecho. Usted se siente inconforme por lo que ha hecho. Tal vez la persona con la que está no es su esposa, solamente su novia y no tiene otro esposo, pero no le es lícito a usted tener relaciones con ella porque no están casados. Entonces, cuando terminan de tener relaciones, usted se siente mal y está bien sentirse mal. Alguien escribía esa semana y ponía, un caballero me escribía y ponía esta semana, pastor, ¿qué hago? Fíjese que tengo este error, estoy con esta persona y me siento mal, ¿cómo hago para sentirme bien? Yo le digo, está bien que se sienta mal, yo me preocuparía si no se sintiera mal. Si usted se siente mal cuando peca, ¡qué bendición! Le felicito, porque se siente mal. Si a usted le molesta este sermón, me alegra, porque el principio del cambio es la confrontación. Si a usted le molesta que le digan, mire hermano, lo que está haciendo está mal, pues es lo primero que tengo que hacer, tocar su corazón para abrirlo. Entonces, lo que va a hacer el pecado es hacerlo sentir mal a usted. Usted está deprimido, no porque, ay, es que mi familia, vengo de descendencia, de depresión. No, el pecado le está haciendo deprimido. Ay, solo peleando en la casa. Verifíquese usted. Mire, yo, cuando usted lleva, a mí me toca llevar a mi hijo ahora al hospital. Cuando usted lleva a su hijo al hospital, hay algo que primero hace, mire, fíjese que mi hijo está mal, adivinen que es lo primero que hace, le ponen un termómetro. Pues, póngale termómetro a su situación, porque es que se siente tan mal, pues. Porque es que anda peleando con todos, vaya. Yo no sé, es raro que con todos tenga pleito. Y yo ando, yo no sé, a toda mi familia le caigo mal. Yo creo que el problema es usted, fíjese. Yo creo que el problema somos nosotros. Allá ya un hombre que se había llenado a sí mismo y me recuerdo mi padre, mi padre era bromista, era muy bromista. y recuerdo que una vez estaba dormido y me desperté con olor a pintalabio. Que huele a pintalabio aquí, y dije yo, me iba para el baño y aquí huele a pintalabio también. En la sala huele a pintalabio. Al rato voy viendo a mi papá que se está riendo. Y de qué te está riendo. Y me veo el espejo y sabe qué me había hecho. Me había llenado de pintalabio. Usted se pelea con todo y dice, no, aquí, yo no sé por qué aquí me peleo, también en la iglesia me vengo a pelear. Que en la iglesia solo a pelear viene uno, va a la casa y allá a pelearse con, va al trabajo y allá a pelearse. Adivine quién es el problema. Adivine por qué es. Ay, pastor, yo no le hago sabor a la vida. ¿sabe qué? Apenas si quiero. Ahí viene la hermana para arriba arrastrando las tabas. ¿Por qué será? ¿Por qué será que nuestro pecado nos quita la paz? Porque usted está pensando en aquello. Porque usted sabe que no tiene que hacerlo. Y repito, y está bien que se sienta mal, pero cabría arreglarlo. Vamos a la tercera o al tercer motivo ahí. Miren el versículo 5, dice, yeden y se opuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada sano, ¿nada qué? Sano hay en mi carne. Te quita salud. Tu pecado te quita salud. No, obviémoslo lo que ya sabemos. Obviémoslo. Que fumar produce cáncer, que el tomar afecta los riñones, obviémoslo. Pero cuando usted empieza a sentirse mal y la depresión ahonda en su corazón, usted se empieza a enfermar. Y anda deprimido, sí, pero anda enfermo también. Llega el doctor ¡Ay, doctor! Me duele la cabeza. Y llega el seguro y me duele la cabeza. ¿Y sabe qué le van a dar? Acetaminofén, sí. ¿Me duele el estómago? Acetaminofén. ¿No puedo ver bien? Acetaminofén. ¿Para qué va? Mejor vaya y compre el acetaminofén. Después de todo, al fin y al cabo, ni se toma la medicina. Llega a su casa a los tres días, vieja, no me tomé la pastilla. Y ahí tiene el montón de botes de medicina. Y ahí vienen los hermanos a dejarla a la clínica. ¿Para qué? Si su problema es por el pecado. David caía en enfermedad y decía, ¿sabe qué? Decía, es por mi pecado. Es por el error que había cometido. Me quitó mi comunión con Dios. Me quitó mi tranquilidad y me quitó mi salud. De aquí porque no mencionamos igual el dinero, nos quitó la economía. Pero nos quita todo. Y con esto voy aterrizando. ¿Usted cree que como cristianos podría jugar a ser pecador? No se puede. Pero llega la oportunidad que decimos Dios no tiene la culpa pero sí tiene la respuesta. Así que usted decide si echarle la culpa a Dios o pedirle la respuesta. ¿Cómo puedo solucionar? Pastor me va a decir. Pues primero para empezar deje la movida hombre. Para empezar apártese. Pero pastor y aquí quiero solo detenerme un poquito. Pero pastor es que usted no sabe lo que yo siento y yo no soy responsable del amor que tengo. ¿Quiénes creen que uno no es responsable de lo que sentimos? Somos responsables de lo que sentimos bien. ¿Sabe por qué? Porque usted se enamoró de esa persona cuando empezó a pasar tiempo con ella sabiendo que era mujerero. Sabiendo que tenía esposa. usted empezó a chatear con esa persona y empezó a sentir más. Usted sabía que no tenía que estar con esas personas porque usted es adicto al alcohol o al cigarro así que sabía que no tenía que estar con esas personas. Somos responsables de lo que sentimos. ¿A qué? Simplemente salió el sentimiento. No, usted permitió que ese sentimiento creciera. así que usted es responsable de hacer que aquello también cambie. ¿Y sabe qué? El problema que usted tiene o las consecuencias que tiene o las que no tiene todavía y está pensando en hacerlo Dios lo puede solucionar. Y al igual que si usted le da la oportunidad al Señor este día de decir Señor ¿sabes qué? Me di cuenta me está cobrando bastante el pecado por lo que yo he hecho me está quitando más de lo que me da decido cambiar y el Señor ¿sabe qué le va a decir? Exacto es lo que esperaba te estoy esperando con los brazos abiertos es momento de arreglar las cosas y cuando usted salga de este sermón cuando usted salga de esta iglesia este día este miércoles y vaya a trabajar a su casa donde vaya el Señor le va a decir lo mismo que le dijo aquella mujer y lo mismo que le dijo aquel hombre que estaba paralítico vete en paz y no peques más no sea que otro mal peor te acontezca pero hay una esperanza qué bonito es cuando sabemos que nos equivocamos pero que tenemos una esperanza en Dios ¿amén? tenemos la esperanza de que Él sí puede perdonar y si lo ha dejado escrito porque vuelvo y repito no hay Dios que haya escrito un Juan 3.16 no hay un Dios que haya escrito un Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna oramos al Señor Señor te damos gracias Padre por este día el predicador ha terminado su mensaje es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi Salvador Amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista final 73 avenida sur número 401 Colón Escalón para consejería llámanos al 25 01 17 77 o para más información marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel 2 Punto 24 12 15 0 24 25 Gracias por ver el video.